El modelo de atención a la cronicidad implica un cambio absoluto en lo que es la atención. El modelo de atención sanitaria en este país, pasando de un modelo de atención agudos, fase de curación de agudos, a una fase de atención a crónicos, pero insistiría en un aspecto importante, desde una perspectiva poblacional, donde tiene que integrarse el paciente, el primero, el cuidador, la familia, la administración y la profesión sanitaria. Esto es clave para que haya un éxito en lo que sea una atención paradigmática, la atención a la cronicidad, que es una condición que nos preocupa a todo el mundo. Yo soy médico de familia, paso consulta, y todos los días veo un promedio de pacientes en torno a los 75-80 años. ¿Por qué digo esto? Bueno, en este momento es sabido que, aunque sean un 10-20%, consumen un 70% de recursos. En este sentido, en atención primaria, el 80% de las consultas son generadas por enfermedades crónicas, originan un 60% de demanda de urgencias hospitalarias. Son, en general, enfermedades de pacientes bastante añosos, por hipatológicos, con morbilidades, frecuentación excesiva, demanda de asistencia a domicilio, demanda de hospitalización, requerimiento de pruebas complementarias, polimedicación. Entonces, esto requiere un abordaje multifactorial, que yo creo que está perfectamente reflejado, y luego debatiremos, en el plan estratégico para abordaje de la Comunicidad del Ministerio de octubre del 2012, que para mí es una excelente hoja de ruta para poder llegar a buen puerto. Lo que sí pongo en duda es que, en este momento, se estén haciendo las cosas bien a nivel de todo el Estado español. Existe una gran variabilidad entre autonómica e intraautonómica. Entonces, yo creo que hay que corregir, por una parte, la necesaria equidad e igualdad en el trato, a nivel de la conicilidad en toda España, y también, por supuesto, un aspecto que luego me referiré, que para mí es transcendental. Si estamos diciendo que la atención primaria es la clave de un éxito porque hay que vaciar el hospital de crónicos, hay que vaciar el hospital de crónicos, esa es la palabra de clave, hay que mandarlos a la atención primaria. Pero si el médico de familia no está adecuadamente formado, y no tiene capacidad de resolución porque se le dota de material necesario para poder resolver problemas, evidentemente esto está fallando. Entonces, para mí, de entrada, un problema que tiene, en este momento, el abordaje de la conicilidad en España es precisamente que nos ha abordado un plan de formación continuada obligatorio para el profesor sanitario que tiene que lidiar, permitirme la expresión, con el enfermo crónico, tanto a nivel de enfermería, a nivel de médico y a nivel de trabajador social.